El embajador de India en España asiste en Alicante al Día Internacional del Yoga y al noveno festival de yoga de la ciudad organizados por la Fundación Dharma este fin de semana. Este viernes ha llegado a Alicante y ha sido recibido a primera hora en la Diputación y posteriormente en el Ayuntamiento de Alicante donde ha firmado el libro de visitas y han intercambiado obsequios. Se ha presentado la campaña de concienciación de reciclaje de vidrio para las fiestas de hogueras, una iniciativa impulsada por Ecovidrio y el Ayuntamiento de Alicante que lleva por lema Estas hogueras queremos ponerte verde. La imagen de esta campaña estará presente en todos los contenedores de vidrio para que los alicantinos y visitantes tengamos en cuenta la importancia de separar correctamente los residuos de envases de vidrio durante el transcurso de las fiestas. Alicante acoge tres congresos médicos y sanitarios de forma simultánea y con más de mil personas. Uno de los más importantes ha sido el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía de Pie y Tobillo. Se ha preparado un amplio dispositivo de seguridad y tráfico para celebrar los eventos de hogueras de este fin de semana, entre los que se encuentran las mascletas en el Pau 5 y Benalúa, además del desfile del Ninot de este sábado que se podrá seguir en directo aquí en Alacantitelevisión. El alcalde del Campello, Juanjo Berenguer, ha firmado el decreto de reorganización del organigrama del equipo de gobierno tras la expulsión de los tres ediles de Ciudadanos, cuyas áreas de trabajo asumen ya tanto el propio alcalde como los seis concejales del Partido Popular. Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Infoalacantí. El embajador de la India en España ha viajado hasta Alicante para asistir a diferentes actos este fin de semana. Ha llegado este viernes y ha sido recibido primero en la Diputación y después en el Ayuntamiento de Alicante. La presentación del Día Internacional del Yoga, que se celebra mañana en Alicante, ha traído hasta la ciudad al embajador de la India, que ha hecho un tour por las instituciones alicantinas. Primero ha sido recibido en la Diputación, donde la diputada Ana Serna ha ejercido como anfitriona. El embajador ha firmado en el libro de visitas del Palacio Provincial. De ahí se ha marchado al Ayuntamiento de Alicante, donde le esperaban los concejales Antonio Peral y María Conejero. Juntos han visitado el Salón Azul y han inmortalizado el momento en el Salón de Plenos, antes de que el embajador indio firmara también en el libro de visitas consistorial. Una visita que ha terminado con un intercambio de regalos entre ambas partes. El Ayuntamiento de Alicante, que junto a Ecovidrio, ha presentado la campaña de concienciación del reciclaje de vidrio para estas fiestas de hogueras 2022. Estas hogueras queremos ponerte verde. Es el lema que ha lanzado Ecovidrio para su campaña 2022. Una campaña que pretende concienciar durante las fiestas oficiales de la ciudad. Para facilitar el reciclado a todos los hosteleros, a las barracas y a los racos, que sabemos que es un momento en el cual el consumo crece exponencialmente y todos debemos ser responsables y serios a favor del medioambiente. Para ello, ocho educadores visitarán las comisiones durante los cuatro días de Fogueres con el objetivo de fomentar la recuperación de vidrio para su reutilización. El altavoz que suponen las hogueras y el compromiso que tienen todo el colectivo de la fiesta hace que se potencie al máximo y que de una forma sumamente amable tomemos conciencia de la importancia que tiene el reciclador. Y que las hogueras sean altavoz de esta campaña en respuesta a la importancia que tienen. Entendemos que en la fiesta de Fogueres hay que reciclar, no solamente vidrio, lo que se pueda y hacer todo más sostenible. Es un colectivo que abarca mucha gente, que mueve a muchas personas y de qué mejor forma que a través de nuestra fiesta, pues se conciencia a la gente, no solamente en lo festivo, sino también en lo social, en lo ambiental, en lo sostenible. Además de la visita a las comisiones y el sorteo de una paella para 300 personas, se regalarán productos de covidrio durante las mascletas y se colocarán vinilos con la imagen de campaña en los contenedores de vidrio próximos a las hogueras. Alicante que está apostando por diferentes tipos para traer turismo a la ciudad. Uno de ellos es el turismo de congresos y el alcalde de Alicante ha inaugurado uno de ellos. Tras dos años de espera, Alicante acoge por fin, desde este jueves, el Congreso de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía de Pieitovillo. Pero la organización se mostraba satisfecha de estar en una ciudad como Alicante y poder celebrarlo, tras dos años de pandemia. Me ha parecido un logro porque no es fácil traerlo porque siempre hay muchas candidaturas que lo quieren, ¿no? Entonces creo que Alicante es una ciudad atractiva suficientemente como para hacer el Congreso aquí y bueno, lograrlo hasta muy bien. Lo único que hemos tenido que demorarlo estos dos años por las circunstancias. A la inauguración ha acudido el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, que además de mostrarse satisfecho por su empeño en venir a Alicante, se ha referido a la importancia de esta especialidad con el aumento de la esperanza de vida. El incremento de la edad y de la perspectiva de vida, el ritmo de vida saludable que se fomenta a todos los niveles hace que cada vez más especialidades que afectan al tren, a las extremidades inferiores, a la movilidad, sean cada vez más importantes. En el Congreso participan 320 especialistas, tanto nacionales como internacionales, y se alargará hasta este sábado. El Patronato de Vivienda de Alicante, junto con el Área de Coordinación de Proyectos, tienen previsto aprobar en Junta de Gobierno el proyecto de rehabilitación de siete edificios con 456 viviendas en la Virgen del Remedio por valor de algo más de 15 millones de euros para concurrir a la convocatoria del Ministerio del Plan de Barrios que reparte los fondos europeos Next Generation. El proyecto tiene cuatro fases de intervención del 2023 al 2026 con tres objetivos, la mejora energética de los edificios de viviendas, la sustitución de cubiertas y acometidas de instalaciones comunes y la dotación de accesibilidad a las plantas de viviendas mediante la instalación de ascensores. El Ayuntamiento de Alicante que ha organizado un dispositivo especial de seguridad y de tráfico para los diferentes eventos que se van a celebrar este fin de semana con motivo de las hogueras. Bajo el control de la policía local se van a coordinar los cortes y desvíos junto con la sala de control para la regulación de los semáforos. Además, miles de foguerers y barraquers van a participar este sábado en el multitudinario desfile del Ninote en el centro de Alicante, que además se podrá ver en directo aquí en Alacantí Televisión. Además, este fin de semana habrá más cleta el sábado en el Pau 5 y el domingo en Benalúa. Para todos estos actos se recomienda el uso del transporte público. Y para ello, sobre todo de cara al desfile del Ninote de este sábado, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ofrece un servicio nocturno aproximadamente hasta las 3 de la mañana del domingo para facilitar los desplazamientos que se prevén por la ciudad con motivo de este desfile del Ninote dentro del marco de las fiestas de las hogueras. De esta manera, el tranvía, las líneas 2, 3 y 4 prolongarán así su horario habitual para que todas aquellas personas que decidan acudir a esta actividad festiva puedan regresar a sus casas con comodidad y, sobre todo, sin tener que utilizar los vehículos privados. La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana considera que la gestión de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y de su equipo de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas en el caso de abusos sexuales a una menor tutelada de 14 años por parte de su entonces marido podría ser constitutiva de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Así lo destaca en un escrito remitido a la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia que debe decidir si imputa o no a la vicepresidenta que está aforada por su condición de diputada autonómica en la causa con 13 cargos y funcionarios del Departamento Autonómico investigados por el presunto encubrimiento del educador Luis Ramírez Icardi condenado a cinco años de prisión y a la espera del recurso del Supremo. Y hablamos ya del Campello donde su alcalde, Juanjo Berenguer, ya ha reorganizado todo su equipo de gobierno tras la ruptura del Partido Popular y Ciudadanos donde los concejales naranjas han salido de las concejalías que controlaban. De esta manera, Lourdes Llopis es la nueva primera teniente de alcalde y junto a ella las concejalías campelleras se reparten entre Marisa Navarro, Rafa Galbañ, Dorian Gómez, Cristian Palomares y Mari Carmen Alemán. El alcalde ha pedido encaricidamente a todos los ediles que redoblen esfuerzos y que trabajen las horas que haga falta para sacar adelante todos los asuntos pendientes en el año que queda de legislatura. Y terminamos cada día con la actualidad deportiva. El club de fútbol Intercity ha presentado a Juan Fran Torres, el exjugador del Atlético de Madrid, como su nuevo vicepresidente deportivo. Entré en el proyecto de Intercity ya hace un año. En mi cabeza solo tenía el poder ayudar cada vez más al club. Después de tantos años como profesional, el encontrarme ahora en esta situación con Intercity, el estar cerca de este proyecto tan bonito que tenemos. Vendrán novedades poco a poco de nuestro nuevo director deportivo. Ojalá que toda la estructura deportiva se profesionalice y mejore para ayudar al club a estar entre los mejores de la categoría y poder estar algún día en ese bonito sueño que tenemos todos en el fútbol profesional. Nos despedimos por hoy, pero no sin antes recordarles que tienen toda la actualidad de la comarca del Alacantí en la página web de Alacantí Televisión, alacantitv.com. También pueden acceder a ella a través de todas las redes sociales y por supuesto de la aplicación que está disponible para todos los dispositivos móviles. Llega enseguida nuestro compañero Jordi Payá con toda la información meteorológica y nosotros volvemos con más Info Alacantí y más actualidad el próximo lunes. Pasen muy buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.